Porque él sabe que la elección no está hoy decidida, que la popularidad de Xochitl y Galvez va en aumento y que la diferencia se irá cerrando conforme se acerque la elección. En segundo lugar, porque sabe que en términos de la Constitución y de las leyes electorales, sus intromisiones constantes en el proceso electoral, su apoyo a la corcholata y los ataques a Xochitl y Galvez están prohibidos por la ley y pueden ser determinantes para declarar la nulidad de los comicios y la convocatoria para hacer otra elección. Si el inquilino de Palacio estuviera seguro del triunfo de su corcholata, no estaría al frente de la campaña oficialista. No es pues simplemente una cuestión de impudicia personal y de desprecio a la ley que siempre ha demostrado, sino del pánico que tiene ante el riesgo de perder la elección, porque sabe que en tal caso no quedarán impunes muchos de los delitos que él y su pandilla han venido cometiendo. No se conoce un sexenio en las últimas décadas tan saturado de corrupción y opacidad como el actual. Y vaya que hemos padecido gobiernos corruptos. José, más del 85% del gasto en las obras públicas ha sido por asignaciones directas, violando la ley y se han clasificado muchas de esas obras como de seguridad nacional. ¿Con qué propósito? Para ocultar sus injustificados costos y sus muchos desvíos. Son abundantes las informaciones no descubridas sobre los patrocinios que están cometiendo funcionarios y personas cercanas a él. A eso es a lo que lees de tesis, y apuesta a que las autoridades electorales no tendrán valor de aplicar la ley ante una elección de Estado que él encabeza. Con hablar de un golpe de Estado técnico quiere cubrirse del riesgo de la sanción que pueden dictar las autoridades electorales por estarse llevando a cabo efectivamente una elección de Estado. Por eso es vital para México que los mexicanos, hombres y mujeres libres, vayamos a votar en conciencia el 2 de junio a sabiendas que los apoyos sociales a los más necesitados están asegurados, porque son derechos constitucionales que el próximo gobierno tendrá que respetar y mantener. Sí, que los pobres reciban las vádivas del gobierno, pero que impidan con su voto que siga la destrucción de México, porque ellos serán los primeros en quedar aplastados en esos escombros. Gracias.